¿Qué tal? Estamos aquí en Mr. Polímero Radio y Televisión y el día de hoy les tengo una entrevista muy pero muy buena. Está conmigo el doctor Nery, el único, fíjese bien, el único doctor en almología en el cosmos y lo tenemos aquí en exclusiva para Mr. Polímero Radio y Televisión. Doctor Nery, bienvenido a este programa. Gracias por la entrevista. En algún accidente que tuve, yo ya estuve muerto. Estuve tres minutos muerto y conocí personajes bíblicos que son reales. Es más, yo ya debo de andar con mi túnica, con mi rosario. ¿Y qué te detiene a no hacerlo, perdón? Lo que pasa es que... ¿La gente? ¿El qué dirán? No, 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 no. ¿Te importa lo que la gente pueda opinar de ti? No, no, no me importa. Lo que pasa es que tengo primeramente que convencer a un mundo incrédulo. Por ejemplo, hace rato en una entrevista yo dije que si me dieran la oportunidad de enderezar el país, yo lo podía enderezar en cinco días. Y sí se puede. Pero ahí, permíteme, en cinco días, ¿cómo le harías? ¿Moverías el cosmos o tendrías que ir con el presidente? O no sé, ¿cómo lo harías? Bueno, tendría que, tendría el presidente a darme un nombramiento y decir, tiene cinco días sin usar la fuerza, sin derramar una gota de sangre y sin usar la violencia. En nuestro sistema solar hay diez planetas, por decir, y luego nuestra Vía Láctea hay alrededor de diez mil sistemas solares. Ahora, de esos planetas que mencionas, ¿has visitado alguno? He visitado todo el cosmos. Tuviste esa oportunidad, ese privilegio. Tuve esa oportunidad porque cuando tú deseas que se repita el tiempo, se repite para atrás o para adelante. Entonces, como allá no hay tiempo, ni espacio, ni barreras, absolutamente puedes hacer infinidad de cosas en un segundo. Excelente. Ahora, eso me trae otra pregunta, que es otro tema. UFOs, OVNIs, como la gente lo menciona, el moverte en el espacio por medio de naves extraterrestres, porque sabemos que en Estados Unidos ya hay extraterrestres, sabemos que hay naves ahí. ¿Qué sabes tú de esto, que tú que te manejas mucho en el cosmos? Bueno, no se necesitan naves extraterrestres para moverte. Únicamente se necesita estar en estado de tranza o de trance. Aquí en México hay muchos en ese estado de tranza. Bueno, primeramente tenemos que clasificar porque hay niveles. Hay niveles extraterrestres. Extraterrestres. Primeramente, nosotros, ¿quiénes son los ancestros de nosotros? Yo tuve la oportunidad de estar ante el Creador y me di una segunda oportunidad. ¿Quiere decir que el Creador sabe de los extraterrestres? Bueno, yo les voy a decir una cosa, pues él es el Creador. O sea, ¿de humanos y extraterrestres? El cosmos, de todo completo, del ultracosmos y el hiperespacio. ¿Un extraterrestre? Porque nosotros nos imaginamos extraterrestres con pies grandes o con cabezas, ojos, golones. ¿Cómo es un extraterrestre para los que tú que tienes la oportunidad de conocerlos? ¿Cómo lo describirías? ¿Es un humano como nosotros o si efectivamente son verdes, chaparros, qué sé yo? Bueno, mira, yo conocí a todos los niveles nuestros ancestros. Les voy a decir quiénes son los ancestros. Si ustedes han visto el concurso de los robots, que los mexicanos fueron a China o a... ¿Cómo no? Claro. Bueno, esos son nuestros ancestros. ¿Robots? Robots. Fueron nuestros ancestros, el Creador, el Creador, el Creador, a través de miles de años. Ahora, para una persona tan preparada como tú y con un doctorado, ¿qué me podrías decir de la suerte? ¿Tú crees en la suerte o cómo funciona la suerte para alguien tan preparado como tú? No, 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 la suerte no existe. Existen las energías. Las energías andan en todo el cosmos y principalmente aquí en la Tierra para poder traspasar un vidrio, traspasar una pared. El traspasar un vidrio, lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas moléculas que vibran a cierta frecuencia y los vidrios están vibrando a cierta frecuencia. Cuando tú ves un vidrio, lo ves que está intacto y que está inerte, pero en realidad tiene vida. Porque yo he visto vibradores, por ejemplo. Bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Perdón. Pero cualquier cosa que sea antimateria o que sea materia está vibrando a cierta frecuencia. Si nosotros igualamos y tenemos la capacidad de igualar la frecuencia, nosotros podemos aliarnos, o sea, hacer amalgama con ese material y poder traspasarlo. Pero para eso tendríamos que, primeramente, conocer nuestra capacidad mental. Nuestra capacidad mental, hace rato yo te comenté que las computadoras de donde yo vengo, donde yo fui, las computadoras están obsoletas. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de nuestra capacidad mental. El estadio de Maracaná en Brasil le caben 185 mil aficionados. Si tú pones en cada butaca tres CPU en cada butaca, más o menos serían casi un millón de CPU, más los que juntas en el campo. Esa es la capacidad, tres pilas, esa es la capacidad de dos millones y medio o tres millones de nuestra capacidad de nuestro cerebro. O sea, no requerimos ya de computadoras. Estamos amañados. Lo que pasa es que necesitamos, no estamos preparados. Por ejemplo, si yo les digo la verdad de lo que yo vi, de lo que yo sé, la humanidad no está preparada. Pero hay una cosa muy importante para conectar eléctricamente esos CPU, ¿qué se necesita? Dejar sin luz la ciudad de Nueva York por tres meses. No, no, cálmate, doctor. Entonces, sí, se nos arma, hay sí un caos y maravillote la gente sin luz. Para que un día funcionen esos CPU, otra, otra. Para enfriar el calor, para enfriar el calor que despedirían esos CPU, necesitarías el torrente del Cañón del Colorado para enfriar esos CPU. Pero todo eso lo tenemos aquí gratis, pero no lo utilizamos. Por ejemplo, para revivir un muerto. Ándale, eso me parece muy bien. ¿Cómo lo harías? Tú tienes que hacerlo con amor. ¿No te acaba esa energía al tratar de revivir un muerto? Tú recibes energía del cosmos, o sea, tienes que prepararte, como te digo. ¿Tú has pensado lanzarte una diputación, una zonaduría con el doctorado que ostentas? No, 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 yo, yo, o sea, no, no, si me dieran un nombramiento no sería político, o sea, sería simplemente ciudadano. Bueno, yo soy conferencista, ofrezco conferencias. Te veo ahorita que estás acreditado, ¿vienes de alguna conferencia, alguna entrevista? Sí, vengo de aquí de Cintermex, estuve por ahí, me invitaron a dar una conferencia, mucha gente se fue muy contenta. Última pregunta, doctor, el tiempo se me acaba, ¿sí existe la invisibilidad? Lo que pasa es que yo he pasado la frontera sin visa, he pasado sin permiso, he ido hasta Canadá, he ido aquí de compras a la frontera. Me hago invisible, les voy a anticipar algo, la energía del futuro no es el sol, ni es la gasolina, ni es el gas, ni es el petróleo. Pero la energía del futuro es el rayo, y el rayo sale de abajo de la tierra, no baja del cielo, para que sepan, y ese rayo, si lo logramos acaparar... O sea, que entonces quiere decir que está mal aplicado el término, me cayó un rayo, si viene de abajo. Lo que pasa es que la luz viaja a 300 mil kilómetros por hora, de por segundo, perdón, y entonces no tienes oportunidad de ver el rayo, cómo sale y cómo llega. Doctor, agradezco muchísimo tu participación en este programa, le pedimos a la gente, bueno, que sabemos que está muy adelantado, que cuando emitan sus opiniones dentro de los chats, que pues tomen mesura, ¿verdad?, porque es algo que no es para todos. Muchos saludos a la gente de Houston, y a la gente de, también tengo entendido que me ven allá por Los Ángeles, y en Miami también, por ahí, un saludo a todos, a toda la gente. Excelente, doctor, un placer en serio verte, has participado en Mr. Polímero Radio, ahora estás en Mr. Polímero Televisión, créeme que para mí es un placer, te agradezco muchísimo estas aportaciones, que sé que lo haces de corazón, y algo que quieras agregar para este programa. Bueno, nada más un saludo a toda la gente que me ve, excelente, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, y por aportar más a este programa. Soy Diberto Sanmiguel, te agradezco y seguimos con las entrevistas.